Grimay ya no es sorpresa y consigue en Colombey su segunda victoria en este Tour de Francia. Semour-Colombey, 183 kilómetros. Bueno, ya lo comentamos en el día de ayer, una etapa complicada, una etapa repechera, una etapa donde se iba a someter a muchísimo desgaste a los hombres rápidos del pelotón. Cosa que así ha sido, porque si analizamos lo ocurrido en esa primera parte, sobre todo con esas cotas de tercera y cuarta categoría y con ese añadido de una lluvia persistente que ha hecho que el pelotón vaya muy rápido, podemos decir que ha sido una carrera de desgaste. Por momentos hemos visto a varios de esos corredores rápidos perder comba con el pelotón y yo creo que la unificación ha llegado con esa tregua que se le ha dado a Brahamsen, desde aquí quitarnos el sombrero ante el Corredor Noruego, menudo inicio de Tour de Francia que está haciendo. Y bueno, pues que ha rodado muchísimos kilómetros en cabeza y lo ha hecho rápido porque por detrás tampoco se ha ido despacio. La pista mojada y sobre todo la necesidad de ir en todo momento bien colocado hacía que la inercia del pelotón fuese una inercia rápida, una inercia que poco a poco ha ido cogiendo velocidad, sobre todo según se han ido acercando a esos últimos kilómetros. Olía sprint, olía muchísima tensión, olía peligrosidad, por suerte ha dejado de llover y todo se ha decidido en esos últimos metros, unos dos últimos kilómetros que han sido eternos, desde luego que desde el sofá se nos han hecho eternos, no me quiero ni imaginar lo que han sido dentro del pelotón, pero que bueno, todo apuntaba a que con ese 5-6% de porcentaje en esos últimos metros la cosa iba a estar en otro tipo incluso de sprinters o que otro tipo de sprinters iban a poder entrar en esa batalla con los sprinters puros como suele ser o por lo menos hasta ahora es mi favorito Philipsen. Ha sido Cocar el que ha lanzado la primera piedra y todo ha quedado aún mano a mano entre Philipsen y Grimai en esos últimos metros donde el corredor Eritreo ha conseguido su segunda victoria de etapa en esta edición del Tour de Francia y bueno, pues más puntos para ese Mallot Verde que está decidido a intentar mantener hasta la finalización de este Tour en Miza. Todo mérito para Grimai y sobre todo un corredor que poco a poco creo que nos está ganando a todos. La etapa de mañana, lo voy a decir medio en broma, medio en serio porque mañana primer encierro de Saint-Fermain y mañana es el primer encierro de esta edición del Tour. 14 tramos de este rato en esa etapa que va a ser entre Troyes y Troyes de 199 kilómetros pero 14 tramos de este rato. Para mí una verdadera salvajada. Hay mucho en juego. Podemos decir que mañana está en juego el Tour de Francia. Sí, hasta ahora también. Hoy incluso también estaba en juego el Tour de Francia. Pero mañana está en juego y hay muchísimo en juego. ¿Por qué? Porque en este tipo de etapas, lo mismo que con el esterrato que ocurre con el pavé, al final en el momento en el que tú puedas tener un percance o que tengas un percance puedes perder muchísimo tiempo ya que el coche viene muy lejos, ya que la asistencia viene muy lejos. Es muy difícil de negociar esas situaciones. Por eso yo estoy en contra de que existan este tipo de etapas tan puras y tan identificadas con el esterrato como va a ser la de mañana con esos 14 tramos dentro de las carreras de tres semanas. Pero bueno, es lo que hay y desde octubre saben que esto existe y que iban a tener que hacer mañana esta etapa. Creo que todo el mundo las tiene bien estudiadas. Yo creo que mañana va a ser una etapa en la que vamos a ver a un Pogacar de nuevo atacante. Vamos a ver a un Van Der Poel seguro que es muy activo. Es muy probable que mañana veamos a corredores del perfil de Van Der Poel muy activos desde salida. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa con esos corredores que acaban de salir de lesiones. Y hablo de Vingegaard, hablo de Benepoel, corredores que quizás no son tan hábiles con la bicicleta y que sobre todo encontrándose como se puedan encontrar algunos de esos tramos puede hacer que a posterior esa explosividad por intentar recuperar puedas entrar en fatiga. Mañana el que domine bien la bicicleta, el que sea valiente, va a tener más tramos de recuperación o más fases de recuperación que el resto. Y eso al final de la etapa, estamos hablando de 200 kilómetros, puede desde luego que pasar factura. Estamos ante una etapa difícil, una etapa complicada, una etapa de la cual se puede sacar muchísimo más partido que de una etapa de alta montaña, bien sea en Pirineos, bien sea en Alpes. Solo pido que mañana no ocurra absolutamente nada. No quiero ni caídas, ni pinchazos, ni cadenas. Que sea la fuerza, que sea la explosividad, que sea la táctica o que sea lo que tenga que ser pero que no ocurra absolutamente nada. Porque yo creo que por el bien del ciclismo y sobre todo por el bien de los corredores que ahora mismo han hipotecado tanto por llegar bien a este tramo de temporada y sobre todo a este objetivo tan importante como es el del Tour de Francia. Que mañana hagamos un buen análisis y que desde luego disfrutemos de una etapa que vuelvo a decir estoy totalmente en contra. Gracias. 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 Gracias.